¿Cómo están, caballeros de mi chufa? Bienvenidos al video del día de hoy. ¿Cómo están, mis queridísimos cabezas de Nepe? Bienvenidos a Wayfair News. En esta ocasión voy a grabar en este set feo, porque iba a hacer una colaboración con Santi, pero como siempre me deja plantado porque ya es muy famoso según él y se va a Laser Tag, siempre de millonario y así, ya saben, cosas de youtuber millonario. Pero aquí somos humildes. Y pues, no, la verdad es que mi tripié está en su casa y me da flojera ir por él, así que vamos a grabar en su set. Pero él no sabe, no le digan. Pero para que se sienta como mi set, traje algo de mi set. ¿Qué es este? Es un carrito muy bonito que acabamos de comprar. Es un adelanto de Wayfair Cajas próximo. Lo vamos a poner por acá. Y al final se va a saltar esta rampa de la muerte, así que quédense para ver cómo saldrá. En su noticiero de hoy tenemos muchas noticias muy, muy buenas. Unas tienen que ver con FIFA 20 y su nueva portada que puede ser una muy buena futbolista. Un poquito de más detalles de Stadia. Algo sobre la nueva guerra de consolas y cómo podría ser. Y vas a tener un Switch gratis. Así que nada, a darle con el video. La primera noticia, como ya te lo dije, tiene que ver con las consolas. La guerra de consolas, ¿cómo va a ser ahora? Pues, si te has dado cuenta, en los últimos años, la guerra de consolas ha cambiado un poquito. Porque antes lo que le daba valor a una consola o lo que le daba más, más valor eran sus exclusivas. Y si te das cuenta, al menos en la última guerra, que fue la de PlayStation 4 con Xbox One y Switch. Pues, PlayStation 4 estaba dominando en exclusivas. Pero poco a poco esas exclusivas se fueron yendo a otras plataformas como PC o inclusive hasta el Switch. Entonces, los analistas están diciendo que en esta futura guerra ya no va a tener que ver las exclusivas. Va a ser algo extra. Las exclusivas va a ser algo de más. Lo que va a importar realmente va a ser la consola. Es decir, el aparato como tal, el hardware, va a ser lo que te va a dar la ventaja sobre de otros. Así como están diciendo esto, dan el ejemplo del Switch. El Switch es algo innovador por sí solo. No importa si tienes juegos exclusivos o no. El aparato ya es innovador. O sea, es portátil y también es consola de casa totalmente. Y también es para jugar con todos y le puedes sacar los controles y cuanta cosa trae el Switch. Eso es lo que dicen que van a tener que incorporar las empresas a sus nuevas consolas. Temas, esto no, no. ¿Cómo es Features? Features, ¿cómo es en español? Que mamón que hablo en inglés nada más. Eso es lo que dicen que van a tener que incorporar características especiales que los separen de otras en el mercado. Más allá de los juegos que puedan tener. Es decir, no importa que el Switch tenga miles de juegos de Mario o que PlayStation 4 tenga miles de RPGs o que Xbox tenga muchos shooters buenos. Lo que los va a diferenciar unos de otros va a ser estas características especiales. Esperemos que les hagan caso y esperemos que hagan neta consolas muy innovadoras y muy bonitas. Y que todos nos divertamos mucho porque no hagan guerra, hagan la paz. La siguiente tiene que ver con la serie de Netflix de The Witcher. Que todos estamos muy muy emocionados por ella o al menos yo sí porque se ve bastante bien. Y las mujeres están muy emocionadas por ver a Henry Cavill. Y ahorita van a estar más emocionadas porque los de Netflix ya anunciaron que esta serie va a ser totalmente de contenido adulto. Porque pues si has jugado The Witcher puedes ver que es un juego destinado para personas mayores de edad. Porque hay mucha violencia y también hay temas sexuales. Entonces vamos a tener a Henry, Papi y Cavill mostrando los cuadritos en todas las escenas que se puedan. Y ya dijeron que no va a ser algo como que nada sea para impactar o algo así. Sino que sí va a tener sentido y sí les creo porque en The Witcher sí hay escenas donde pues tienen relaciones sexuales. Todos van para Cyberpunk. Ya neta van a meter a Chespirito y a Chabelo después. O sea, no van pero a todos quieren según. Hace unos meses hubo un rumor que decía que Lady Gaga iba a estar en Cyberpunk 2077. Y pues a nadie se le hizo raro porque esta artista, actriz, demás cosas. La verdad es bastante, bastante, ¿cómo lo podemos decir? Excéntrica, exótica y sí queda con ese tema de Cyberpunk 2077. O sea, sí le crees que está dentro del juego. Entonces, muchos creían que iba a estar, había una filtración según, que en el A3 la iban a revelar. Pero al final revelaron a Keanu Reeves que se me hace una mucho mejor elección. Y nos dijeron en una reciente entrevista que no, que no hay Lady Gaga. Que a este punto ya sería casi imposible meterla y que no hay. Así que estaría padre. Y dijeron, hasta ellos mismos dijeron, ah, pues sí quedaría, pero no hay. Entonces, no va a estar Lady Gaga, pero dijeron que sí les gustaría mucho tenerlos. A neta ya quieren tener a todos. La siguiente tiene que ver con el FIFA 20, este juegazo que va a salir. Que la verdad no me gusta mucho la entrega del FIFA, pero a mí me va, me está gustando mucho. Mucho, pero mucho este nuevo FIFA que va a salir. Porque le están metiendo muchas cosas que ya lo hacen un mejor juego, en mi opinión. Estos duelos de uno contra uno que van a incorporar se ve bastante bueno. Tanto en defensa como en ataque vas a elegir. ¿Qué jugada tienes que hacer contra el otro que viene? Para ver cómo lo puedes contrarrestar y quién va a ser el ganador. ¿Cómo vas a diferenciar a los tontos de los cracks? Así que se ve bastante bien. Yo sé que no tiene nada que ver, pero me da unas ondas como de Captain Tsubasa de Supercampeones. Me gusta bastante. Entonces, esto es lo que me está gustando. Y también antes, o sea, yo no había visto, esto no es noticia, pero esto es también por lo que me emociona. Lo del modo de Volta, que es como este FIFA Street que era de antes. Me emocionó muchísimo FIFA Street. Es uno de los juegos preferidos de toda la vida. Me encantaba. Y la verdad es que se ve bastante bueno el FIFA nuevo. Aparte de esto, vas a poder hacer remates muy específicos. Y mientras más los timees con los botones y cómo impacta el pie del jugador con el balón, vas a tener mejores resultados. Vas a poder hacer combas, tíos con chanfle, etc. Entonces, la verdad se ve bastante increíble y me gusta mucho. Y estoy muy emocionado por el FIFA. Ahora sí lo voy a comprar. Una noticia rápida es que un par de mutantes muy, muy famosos llegan a Marti... Marti... Marvel Ultimate Alliance 3. Este gran juego que acaba de salir, que la verdad no lo he jugado. No he tenido tiempo de comprarlo ni de jugarlo. No sé si lo vaya a traer. Perdónenme, porque neta me gusta mucho este juego, pero no sé si me dé tiempo. Pero van a llegar Colossus y Cyclops y la verdad se ve bastante padres. Y también ya anunciaron otro DLC de The Guardians y la verdad se ve bastante bien. Así que vayan por su Marvel Ultimate Alliance 3. Otra noticia triste es que la revista de Club Nintendo ha cerrado sus puertas. No saben si es una pausa temporal o definitiva. Tras 28 años, 28 años de hacer la revista aquí en México, la pausaron los que hacían la revista aquí a Televisa. Eran los que difundían este medio, pero pues dijeron que va a haber una pausa. No saben si es temporal o no, pero pues ojalá no lo sea porque es una gran revista. Digo, ya no la compro ni nada, pero me trae muchos buenos recuerdos y por eso tengo miles de portadas atrás en el set. La siguiente noticia tiene que ver con el Grand Theft Auto V y es un casino impresionante que se viene. Se ve súper, súper bien, súper, súper lujoso. Todo lo que queremos del Grand Theft Auto V, así es. Como lo escuchas ya va a llegar. Vas a poder jugar Black Jack, póker de tres cartas, ruleta, etc. Vas a poder jugar un montón de cosas. O sea, ponle la cola al burro. Todo lo que queremos jugar en el casino siempre. Va a estar bastante padre. Se va a incorporar el 23 de julio y mientras más barro tengas y más le metas al casino, más arriba vas a estar hasta tener una suite privada en el casino que va a estar increíble. Ya le dieron unas fotos, aquí van a estar saliendo. Y cuando tengas esta suite vas a hacer misiones especiales para los dueños del casino. Entonces se ve bastante bien, se ve bastante interesante esto del casino. También si tienes Amazon Prime puedes tener unos beneficios en lo del casino. No vas a tener una suite desde el inicio, así que pongan el Amazon Prime ligado con tu Grand Theft Auto. Tienes una suite gratis por volar con Estados Unidos. Así es, como lo escuchas, los pasajeros del vuelo de Dallas a San Diego recibieron una suite completamente gratis solamente por subirse al avión. Literalmente así se subieron y cada pasajero tuvo una suite. No fue así como que tres de todo el vuelo, no, todos. Esto fue para promocionar obviamente a Nintendo en este vuelo que se hizo de Dallas a San Diego por la San Diego Comic Con. O sea, no fue exclusivo de la San Diego Comic Con, pero suponían que todos iban a eso. Entonces, todos los pasajeros recibieron un Switch y un Super Mario Maker 2. Al principio solo se los dieron y les dijeron que era un nivel que habían hecho la aerolínea. Todos pensaron, ah, qué padre que están haciendo esto. Seguro te la dan para que te entretengas en el vuelo y ya. Pero no, les dijeron, llévense su Switch, es de ustedes ya para siempre. Entonces como, qué pedo, o sea, imagínate volar. Así neta que vas, aparte fue así de estado a estado. O sea, ni siquiera fue como de un país a otro. O sea, fue dentro de Estados Unidos y les regalaron un Switch y un Mario Maker. O sea, hasta si no te gusta o no lo vas a usar, lo vendes y ya. O sea, te regalaron ahí 6 mil baros. Qué mejor, o sea, puta pobreza, ¿por qué no vivimos ahí? Stadia definió cómo va a ser Stadia Pro en su sesión de preguntas y respuestas que te había dicho antes. Y la verdad, se ve bastante bien. Y dijeron que Stadia Pro no va a ser como Netflix o algo así. Stadia Pro va a ser como un Xbox Live Gold, por así decirlo. Vas a tener beneficios especiales como tener streaming en 4K, HDR, sonido 5.1 y cosas así que pues van y vienen, ¿no? O sea, puedes tenerlas o no tenerlas y quizás no te afectarían tanto. Quizás a algunos sí les guste y paguen por eso. Pero lo importante es que vas a tener juegos gratis, juegos gratuitos para descargar para siempre. No solamente para hacer el streaming. O sea, se te puede acabar el Stadia y lo vas a tener ya ahí en tu biblioteca. Algo así como los juegos con Gold, pero mejor. Y dijeron que el primer juego de todos va a ser Destiny 2. Órale, sale wey, gracias por Destiny 2 que ya lo regalan hasta el tepito. Pero, la verdad, quizás con el tiempo lleguen a regalar mejores cosas. Entonces, Stadia viene con todo y se me sigue haciendo una mamada que solamente tengan 3 celulares al inicio y son de ellos. Gracias Google por hacer que tus funciones de celulares sean solamente con los Pixel. En este momento ya puedes descargar la beta del Gear 5. Ya está disponible para todos los que reservaron el juego. Y también si tienes Xbox Game Pass Ultimate, también lo puedes descargar ya. Y... pero te recomiendo que mejor lo pre-ordenes de una vez. Porque si quieres jugar la beta seguramente es porque quieres el juego. Entonces, pre-ordenalo, se ve bastante bueno. Ahorita ya hay partidas. Empezó el día que estoy grabando esto a las 12 y va a estar hasta... 5... No lo encuentro... Del 19 de Julio hasta el 21 de Julio y son, pues, bastantes días. Pero si no te da tiempo y dices, ah, gracias por la información ya que se acabó o lo que sea. No te preocupes porque va a salir otra beta igual, con las mismas cosas que incluye esta. Del 26 al 29 de Julio. Entonces, si no te da tiempo, no has podido ahorrar. Si te quieres esperar la otra, todavía tienes tiempo. No te preocupes. Vas a poder jugar Gear 5. Ahora sí, lo que todos querían escuchar. ¿Quién va a ser la portada del FIFA 20? Es una pregunta que todos se hacen. Y ahorita hay una gran, gran posibilidad de que sean Megan Rapinoe o Rapinoe o... Como se diga, por lo menos, si no sé. Megan la gringa del pelo rosa. Ella mismísima, esta mujer que se robó toda la copa del mundo. Y aparte de que sí se robó literal la copa porque ganó Estados Unidos. Se robó varios premios y todo esto y el amor de todos. Y precisamente por esto, un usuario de Reddit hizo una propuesta en Change.org de firmas electrónicas para que ya fuera la portada. Y no es para nada descabellado que EA Games o Electronic Arts, pues, la escojan como la verdadera portada. Porque recordemos que hace como 3 años, en el FIFA 2016 me parece, incorporaron las selecciones femeniles y juegos femeniles dentro del juego. Entonces, no han tenido ninguna portada femenil. Hasta IGN ya se metió en esto y ya los está apoyando. Nos están diciendo que les encantaría verla a ella y que sería súper, súper increíble verla en la portada. Así que, aunque ya tengan una portada ahorita, estoy seguro que podrían hacer una portada alternativa y la sacarían. O sea, no sería nada, nada raro. Y creo que esta compañía ha sido de las que más apoyan este tipo de movimientos nuevos. Así que, yo creo que sí podrían meterla. No estaría nada mal. Y la verdadera no me enojaría porque, pues, es un icono actual del fútbol y qué mejor que meterla en la portada. Y también se me hace, o sea, se me hace que está bien que hagan una portada con hombres y una mujer. O los dos juntos, puede ser. O una versión y una versión. O un año y un año. Que ahorita anuncian que va a ser un año mujer y un año hombre la portada. No sé, pueden ser cosas así. No se me hace nada, loco. Ahora sí, a la parte de preguntas. La primera pregunta es de Aldrete3041. Y me dices, ¿Juegas Fortnite y crees que no es como antes? O sea, más jugadores, etcétera. Saludos desde Chile. O sea, te faltaron algunas cosas en tu pregunta. Como hacer espacios y poner los signos a la verdadera pregunta. Creo que la pregunta era, ¿Juegas Fortnite? Sí, sí, juego Fortnite. No tanto como antes, pero sí juego. Y no, yo creo que siempre ha sido igual. Yo creo que siempre la comunidad de Fortnite ha sido la misma. Y han tenido los mismos problemas y las mismas virtudes. Pero, pues, simplemente tú eres el que cambia. O sea, quizás ya no te interesa tanto tener solamente cosméticos y cosméticos y cosméticos todo el tiempo. Y quieres algo más como con historia o algo así. Por eso vas dejando Fortnite. Creo que cuando vas dejando un juego no es tanto porque cambia el juego. Sino porque te da hueva ya y quieres probar otras cosas. La siguiente es de Alistair Cohen. Y me dice, Rey, enchufe, tengo una pregunta. ¿Por qué cuando escuchas muchas veces una canción que te gusta deja de ser buena? Saludos, crack. Saludos a ti también, Alistair. Y, pues, yo tengo una teoría. No creo que deja de ser buena. Yo creo que las canciones siempre son buenas y siempre están padres. Pero quizás esa canción es tan especial para ti que representa como un momento en específico de tu vida. O algo que te pasó. Y te gusta mucho. Y quizás si la escuchas tanto, 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 tanto. La haces como algo cotidiano. Entonces ya es como escuchar, no sé, el agua cuando te bañas. O cosas así. O sea, cosas que quizás si les echas un poco de más ganas a apreciarlas. O las escucharas menos, te alegraría más. ¿Sabes? O como cuando, no sé, estás aquí todo el tiempo en México y comes todo el tiempo salsa. Y no te parece algo normal, algo X. Y te vas y la extrañas muchísimo. Entonces creo que es algo así. Pero creo que pocas veces me ha pasado que ya no me gusta una canción que escucho mucho, mucho, mucho. La siguiente es de Fer Ferias. Y me dice, señor, ¿qué opinas sobre Celeste? Fue nominado a Mejor Juego del Año de 2018. Y ganó el Mejor Indie. Celeste, o Celeste, o como le quieran decir, es un gran juego. Me encanta. Es un muy, muy bonito juego. Lo tengo en el Switch. Yo ya lo había cagado en la compu, pero lo bajé en el Switch para cuando estábamos viajando por Europa. Y la verdad es que sí lo jugué bastante y me retuvo mucho. Y creo que es un juego muy padre. Me recuerda mucho a la época de Super Meat Boy. Pero con nuevas cosas. Y sí le metieron muchas cosas. La historia está padre. La música es muy buena. Los personajes me gustan. Y creo que los desarrolladores lo que más hicieron en este juego es meterle todo su corazón en él. Entonces, creo que es lo más importante. Y me gusta mucho este juego. Pero hasta aquí la sección de preguntas del día de hoy. Recuerda que si me quieres mandar tu pregunta, mándala aquí al Instagram que vas haciendo en mi cara. Y me mandas tu pregunta y te la voy a contestar. Todas las preguntas que contesto son al azar. O sea, ahorita contesto preguntas de hasta abajo, de las de hasta arriba y de en medio. Para que no se vayan a quejar. Si no sale la suya. Así que tranquilos. Y los quiero un chingo. Suscríbanse, denle a la campanita, denle un like. Y compartan el video con tus amigos si es que les gustó. Los quiero un chingo. Bye. Lo prometido es deuda. Ahí va el carrito. Se va a tirar. Espero que no hagan desmadre. Quizás tiro la patineta también. Pero esto es para ustedes. Ahí se tiró. Ya se va. Adiós. Torta. Tira. 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 Gracias.